Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de directo. Además, como estaréis viendo en el título, vamos a tirar, obviamente, los multis gratis de todas mis cuentas y veréis también el de ayer, que no lo habréis visto. Así que, antes de empezar, como siempre, hoy es jueves, así que vamos a estar en directo y vamos a estar jugando Visage, que es el juego de miedo. Pero, he de decir que el otro día se bugueó bastante y que si por lo que sea no podemos seguir hoy, muy posiblemente nos pasaremos a jugar al Blazing o a investigar un poco sobre el nuevo juego gacha de Naruto que se viene dentro de nada. En noviembre debería salir, que tengo muchas, muchas ganas de que salga, que es el Shinobi Tribes. Así que, si os queréis pasar a hablar, bueno, en primer lugar jugaremos al Visage. Si funciona bien y si no, pues nos pondremos a hacer otras cosas, pero si queréis pasaros, como siempre, a preguntar sobre cualquier cosa, en particular sobre el nuevo juego de Naruto o sobre el Blazing o sobre lo que queráis, sabéis que estaréis 100% invitados a pasaros y que ayudáis muchísimo simplemente estando en el directo. Así que, una vez hecho el momento spam, vais a ver ahora mi multi gratis de mi cuenta principal de ayer, que es el único que pude grabar, y después veréis los multis que voy a tirar ahora, que son los multis de todas mis cuentas. Así que, el cace del pasado vendrá a saludaros y después seguiré yo el cace del presente, que también será el cace del pasado cuando esté editando esto. Así que, nada, recordad, directo en la descripción, twitch.tv barra cacesinigate. Os aconsejo pasaros porque no lo pasaremos bien. ¡Hasta luego! ¡Hola! Está aquí en llamada con Huevito, con Dark y con Giale, que está escondido. Hola Giale, sé que estás ahí, pero bueno. Está en clase. Hay que tirar... ¡Qué irresponsable! ¡Dios! ¡Atiende al profesor! ¡Soy maestro! ¡Qué falta de respeto! En fin, multi gratis. Estos señores ya se han estampado. A Dark le ha salido un Blazing Festival. A Huevito le ha salido un trozo de mierda. ¿Y a mí? Bueno, pues es un trozo de mierda. Y a mí... Me toca. Por cierto, ¿lo estáis viendo? Sí, ¿verdad? Venga, va. Vamos allá. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Ayer fue vacío, eh! Sí, es que te lo voy a adivinar. Te van a seguir tres dorados. He dominato. Yo lo veo. ¡He dominato! Ya está. Se viene. Mierda. No, no, no. Es mejor así, porque así no vas con la ilusión. Ah, ¿sabes que puede salir Sakura? No, porque es mentira. Todo es una farsa. Sí, pero pasas un mío hasta la tercera puerta. Es que peta corazón por dentro, ¿sabes? Tres dorados, yo lo he dicho, ¿eh? ¿Algún día nuevas animaciones con los que haya infartitos? Casi huevo. He dominato. Tres bronces, quería decir, lo siento. Me he confundido. Ah, vale, vale. No pasa nada. Venga, va. Se abre. ¡Ábrete! Va a ser un peincon de la hostia. Bueno, es el último dupe. Me hace feliz, me hace feliz. Está bien. Pero bueno. Todos felices, todos de San Embracing Festival, menos a mí. Ni tan mal. Venga, huevito, la próxima vez más. No pasa nada. Bueno, vamos a tirar los multis de hoy. Vamos al lío. Los multis gratis que duraban un par de días más. Tenemos un par de días más, a ver si tenemos algo de suerte. De momento voy bien. Ya habréis visto lo que salió ayer. Salió Kakashi y Susano. Más allá de eso no me ha salido absolutamente nada, realmente. Pero objetivo, lo seguís sabiendo. Dominato. Alguna carta nueva, sobre todo. O un dupe del Sasuke Dual, que me vendría increíblemente bien para farmear el Super Impact de Kisame. Maravilloso. Gastamos la mala suerte en la cuenta japonesa. Es así como funciona. Y nos pasamos directamente a la cuenta secundaria. ¿Por qué? Porque no hace falta ni mirar cuáles son los fake golds que nos han salido. Sí que es cierto que creo que vamos a tener que borrar. No, no hemos tenido que borrar. Perfecto. Y vamos directamente a por la cuenta de Kozoshon. A ver qué sale aquí. Ya sabéis que en esta cuenta, bueno, los Blazing Festival me dan un poquito más igual. Pero bueno, siempre que podamos tener una buena base de personaje de Blazing Festival. Se agradece. Aunque llevo unos cuantos días sin tocar prácticamente nada. Lo que viene a ser la cuenta de Kozoshon, gente. Estoy un poco vago. Tenemos dos multis vacíos. Eso quiere decir que mi cuenta principal va a estar mamadísima. Disculpadme porque no voy a quitar... O sea, no voy a poner el sonido del juego del móvil. Porque el otro día... Lo voy a quitar, de hecho. Porque el otro día quedaba súper mal. Así que, lástima, no podremos escuchar en sí el Summon. No podremos escuchar cómo rompe nuestro querido amigo Naruto junto con Sasuke, junto con Sakura. Cuando salga, porque va a salir. Es decir, no sabremos, no escucharemos cómo van a romper las puertas. Dejaremos de fondo la música habitual del Blazing. Pero bueno, es que es lo que hay. Es que el otro día, como tengo un filtro de ruido puesto, mi voz solo entraba... O sea, el sonido del juego solo entraba cuando se escuchaba mi voz. Y quedaba súper mal. Pero bueno, parece ser que esto no carga. Así que dadme un segundito y cuando cargue, estamos por aquí. Vale, vamos a ver si ahora sí que carga. Estaría bastante bien. Por favor, Blazing, quiero sacar mis doraditos. Teníamos un buen timing después de haber tirado dos multis vacíos. ¿Habrá sido bueno esperar o habrá sido malo esperar? Ya veremos. Ahora sí que ha cargado. Lo ha conseguido. Muy bien Blazing. Vamos a tirar el single diario. Ya estamos de nuevo cerca de esos 14 singles diarios para sacar un personaje de Blazing Bass. Por favor, también estaría bastante bien. Vamos a tirarlo directamente. Llevo unos cuantos días. Llevo unas cuantas semanas que me salen bastantes doraditos. Normalmente siempre es el mismo, que es la Tenten Body. Que la tengo ya creo que con 80 de suerte. Pero bueno, objetivo. Multigratis, gente. Vamos allá de nuevo. Dupes de Obito, dupes de Sasuke Dual o cartas nuevas. Por favor, vamos allá. Sakura, haz tu aparición. No va a hacer su aparición, Sakura. Hoy he visto ya bastantes vacíos, eh. Los míos. Y los que... Menudo día el de hoy, gente. Ya sabéis, pasaos por el directo para animarme. Una lástima es lo que hay. Obviamente no podemos quejarnos porque es un multi gratis y no he pagado absolutamente nada por este multi. Pero bueno, no deja de dar rabia. Pero bueno, recuerdo. Pasos por el directo para estar un ratito charlando, para estar un ratito jugando. Que si no podemos jugar al Visage, que es bastante probable porque se jugó bastante el otro día. Jugaremos al Blazing e investigaremos sobre el nuevo Naruto. El nuevo juego de Naruto que es el Shiro Bitrives. Así que nos vemos, gente. Enlace en la descripción. Hasta luego.